hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo sobre cripto monedas les mando un fuerte abrazo su amigo guillermo desde el norte de méxico espero que estén todos muy bien este viernes 10 de abril 5 43 de la mañana les mando un saludo a todos ustedes que espero que estén en casa el día de hoy estamos a ver aquí que pareciera que bitcoin está rompiendo este rising wedge estamos aquí como sale el racing wedge en la vela anterior de velas de cuatro horas pero este sigue sin haber un alza en volumen lo cual llama la atención y nos hace preguntar si es válida este rompimiento o no es válido vemos aquí que en el racing wedge tiene aquí un toque tiene dos toques tiene tres toques de este actualmente está rompiendo de este de esta soporte pero otra vez como no hay mucho volumen este llama mucho la atención ahorita la vela actual está siguiente que está aquí está verde voy a acercar aquí un poquito pareciera que este ya lleva casi tres horas tenemos que le falta una hora 14 y no tiene prácticamente nada de volumen entonces necesitamos ver qué sucede en en los próximas horas para entender un poco qué es lo que va a suceder de este ahorita después de este rompimiento vemos que prácticamente está entrando en este cuadro que hice de resistencia o de soporte más bien que tiene estos puntos de de soporte que tiene aquí un punto tiene dos puntos tiene tres puntos y de la parte alta también tiene varios puntos que es donde estuvo luchando y luchando y luchando y luchando mucho para romper anteriormente y actualmente está encontrando algo de soporte aquí vamos a ver si es capaz de tener fuerza para irse en la parte de arriba y volver a meterse a este racing wedge o si lo rompe y empieza a romper estas medias móviles que lo manden más hacia abajo si este movimiento si esta ruptura se confirma este podemos tener un target hasta acá abajo por allá de los cuatro mil dólares de este o podría ser aquí por los cinco mil ochocientos entonces pues vamos a ver cómo cómo continúa este movimiento una mañana hace ratito estaba haciendo aquí un fibonacci de este si este fuera el techo desde el fondo hasta el techo ahorita podría bajar el precio inclusive aquí a los seis mil seiscientos y todavía estaría en esta parte no del 23 60 este que no sería una bajada tan 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 fuerte este si si conocemos bitcoin sabemos que le gusta mucho el 61.8 que está acá por cinco mil dos cinco mil cien cinco mil doscientos entonces inclusive también podría venir aquí al cinco mil cien cinco mil doscientos y que sea un rebote para una continuación hacia arriba puede ser no esté conociendo a bitcoin entonces pues sí hay muchas cosas que podrían impulsar o que podrían decirle a bitcoin que siga bajando este y hacer los cinco ochocientos y hacer los cinco doscientos o aquí un poquito menos a los seis seiscientos para que continúe su camino hacia arriba este pero vamos a ver qué es lo que sucede ustedes que creen que va a pasar aquí con bitcoin amigos que creen que va a pasar este algo que también quería ver este y que se me hizo interesante me fui a ver aquí gráficas de una hora de un día perdón y en el de un día vemos cómo se empieza a hacer aquí vemos cómo esta media móvil de 50 días ha sido una resistencia muy fuerte uno dos tres cuatro días lo impulsa hacia abajo y ahora va a venir a encontrarse seguramente con esta media móvil de 21 días entonces pareciera que eso se va a ir cerrando 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 hasta que rompa y decida si se va a ir para abajo si se va a ir para arriba entonces se ve interesante esto que está sucediendo aquí y también me fui a ver aquí velas semanales y en las velas semanales todavía faltan básicamente tres días para que cierre pero vamos a ver aquí también cómo cierras aquí vemos que este está por abajo actualmente de la vela semanal de dos cien de 100 semanas este entonces vamos a ver cómo sigue desarrollándose esto si alcanza a subir y cerrar arriba de esa media móvil de 100 semanas o si cierra abajo y vuelve a jugar aquí a este media móvil de 100 y media móvil de 200 que también se vayan cerrando muy poco a poco y en las velas mensuales este pues actualmente vemos que está siendo una resistencia esta media móvil de 21 meses este entonces pues así en los diferentes tiempos vamos a ver qué es lo que sucede por lo pronto otra vez está aquí en esta parte de soporte vamos a ver si lo alcanza a soportar o si lo rompe y se va abajo a los siguientes niveles 6.600, 5.800 o 5.200 voy a ver aquí y voy a ver rápidamente ethereum como lo estaba haciendo y ethereum todavía dejé marcado este triángulo en la de bitcoin tenía un triángulo ayer decidí quitar el triángulo y dejar el racing wedge porque por eso que le falta volumen no siento que todas las figuras que se han hecho sean correctas entonces aquí en ethereum más o menos mismo caso o sea tuvo el rompimiento tuvo una subida si se vio un poco más de volumen a como se venía pero si vemos no ha habido volumen como para romper este volumen de acá sin embargo aquí vemos la subida llegó a esta zona de resistencia fuerte no pudo pasar y actualmente todavía no llega ni siquiera a probar aquí el triángulo este entonces ethereum se ve todavía un poquito más fuerte que bitcoin y litecoin muy similar que bitcoin viene baja rompe se mete al triángulo y actualmente le está dando soporte aquí un poquito el triángulo este el cuello del triángulo o la parte del triángulo entonces vamos a ver cómo resulta este movimiento este que son los tres que había visto con anterioridad y me fui también aquí a ver este ya cambiando saliendo un poquito de cripto y yéndome un poquito a mercados bursátiles el sp500 este quería ver nada más les quería mostrar este fibonacci este que lo voy a poner en ver las diarias donde con este fibonacci vemos que este está entrando pareciera que está entrando el precio aquí hacia abajo a esta parte si un hachi para venir a tocar muy seguramente tal vez el 61.8 y tal vez este lo rechazará aquí hay una línea de resistencia en los 28 mil en los 2856 que probablemente ahí se ha rechazado el precio para este continuar tal vez con camino hacia abajo en las próximas semanas meses este vemos que aquí ha subido bastante el precio con muchísimos trabajos perdidos con la economía este que está detenida pero con toda la impresión 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 de dinero deuda 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 creciendo 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 y vemos cómo ha subido esto bastante no 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 es entendible cómo ha subido tanto en estas últimas semanas este lo que es el sp500 el dow jones pero esto es otra vez aquí viene un nivel de resistencia fuerte y este aquí está el 61.8 que podría ser cualquiera de esos dos este donde se tope esta subida para mandarlo hacia abajo y el dow jones este muy similar este ahorita que lo vi en la mañana estaba aquí en el en este cuadrito el 61.8 y vamos a ver si alcanza a subir este para venir y seguir bajando el otro que también se me hace extraño es el vix el índice de volatilidad del sp500 este aquí también hice un fibonacci donde vino subió hasta el nivel de 85 y ha estado bajando y vean cómo está a punto llegar aquí el 61.8 y al golden pocket que viene siendo este cuadrito donde aquí tal vez podría tener algún rebote para continuar subiendo probablemente por último peso mexicano como sea el peso mexicano este vimos que tuvo esta subida este marco este máximo histórico el dólar contra el peso mexicano este histórico de 25.77 pesos por un dólar actualmente está en 23.5 y aquí este pues viene un nivel fibonacci en el 38.2 en los 23 pesos exactos donde tal vez aquí podría este detenerse esta bajada para este ya sea consolidarse aquí un tiempo o continuar con una subida aunque también saca hasta el 61.8 está en 21 pesos con 31 centavos este vamos a ver en dónde detiene esta bajada aquí rompe esta media móvil de 21 este que pues eso es algo importante que ha roto este vamos a ver si encuentra aquí soporte en los 23 pesos o en los 22.2 este yo desde el inicio desde que fue esta subida inicial por acá los 24.7 comentaba o pensaba que se puede ir a los 22 pesos aquí tengo marcada esta línea amarilla sigo pensando que puede pasar que es posible y eso este pues si hubiéramos que bajar aquí hasta el 50 tal vez a tocar los 22 y muy probablemente para continuar subiendo entonces pues así es como alcanzó a ver las las cosas hasta el momento amigos que opinan ustedes aquí bitcoin pues pareciera como que quiere subir un poquito más está en 6.952 en este momento vamos a pasar a ver las noticias que he subido esta semana nada más para complementar un poquito el video y ya cerrar el video me quedé aquí en estas pues hay varias van a ver varias del Torqubot estoy metiendo mucho impetu en esta compañía de Torqubot ya que creo que tiene muy buen futuro y este fue el video del martes decimos un ejercicio ahí con una inversión de 2 mil dólares y y comparamos varias este un video promocional que hice de este súbete al tren este hasta 3% bitcoin deja atrás al S&P 500 en la recuperación del año hasta la fecha ahorita con esta bajada del bitcoin pues probablemente ya están más o menos similares Ether sube a 28 días en medio de un sentimiento positivo o sea sube en 28 días en medio de un sentimiento positivo para la próxima actualización de Ethereum 2.0 como vimos la gráfica de Ethereum se ve un poquito más fuerte y sólida en este momento que la de bitcoin lo cual también está este llevando aquí a lo que viene siendo la dominancia de bitcoin un poquito hacia abajo vemos como ha estado bajando la dominancia de bitcoin y también lo podemos ver un poquito más fácil en velas de un día vemos como tuvo una subida 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 se topó aquí con la media móvil de 100 días se fijan y va para abajo ya rompió todas las medias móviles intentó aquí subir y lo rebotó la última media móvil entonces este podría ser aquí también que este tenga una caída la dominancia de bitcoin y que las altcoins suban un poquito última en este último movimiento aquí si viéramos desde aquí por ejemplo un movimiento se fijan a donde desde la bajada o sea desde aquí hasta la bajada vemos que tuvo una subida y llegó aquí al golden pocket precisamente el 61.8 golden pocket y fue rechazado entonces yo creo que si podríamos esperar este que venga en este nuevo movimiento la dominancia de bitcoin aquí a estos niveles de 60 lo cual pues si haría algo de sentido y lógica que ethereum sobre trabaje mejor o suba más que bitcoin en proporción y por lo tanto varias de las altcoins bitcoin surf empresa ya está registrada como entidad jurídica independiente este aquí esta nota que me llegó por mail esto pues nada más la puse aquí también para darle un poquito más de visibilidad china indudablemente perseguirá el yuan digital dice el banco central este entonces pues que van por el yuan digital mi experiencia con paneles solares y climas en el 2020 aquí les platico este un instale paneles instale unos climas aquí en mi casa y les platico un poco la cuestión de este los costos y todo lo que todo lo que por lo que pasé para tratar de ayudar y darle algo a alguien que esté pensando en en lo mismo el cierre no es bueno para nadie dice el famoso inversionista de big short michael burry habla de los bloqueos de coronavirus los bloqueos a los encierros dice que la respuesta ha sido peor que la enfermedad en sí una encuesta de goldman sachs a los inversores de grandes cantidades de dinero descubrió que la mitad piensa que el mercado de valores tiene más que caer piensan que va todavía más para abajo eeuu recorta el pronóstico de producción de petróleo hasta 2021 acolchonando el mercado aplastado antes de una reunión crítica de la OPEP y ahí también pues ya un poquito pláticas y en teoría como que quieren terminar la guerra de petróleo y empieza a subir un poquito el petróleo que yo creo que igual y el domingo vemos la gráfica del petróleo para ver cómo cómo la la vemos por ahí bitcoin tokenizado llega o está llegando a la cadena de bloques de tesos aquí pues interesante esta nota de tesos no tengo mucho conocimiento sobre tesos yo creo que voy a empezar a investigar un poco para ver si hago un vídeo sobre tesos próximamente bitcoin cash se somete al evento de reducción a la mitad proyectando sombra de la rentabilidad del minado y aquí pues bitcoin cash tuvo su hash su halving y pues no se vio mucha diferencia y por último este conoce a bernard en torquepot a su ceo y su equipo de trabajo aquí es un vídeo que encontré de por allá de noviembre este donde una visita que hicieron a bernard que es el ceo de torquepot este es la primera parte de otras dos partes que voy a hacer o sea la primera de tres donde pues habla un poco sobre la empresa habla sobre su organigrama staff platica sobre el historial de cada uno de los miembros del staff y da un poquito su visión muy interesante yo aquí lo que hice fue que le puse como tipo subtítulos en español para que puedan ver este uy entender lo que está diciendo aquí bernard si es que no hablan inglés este muy interesante les recomiendo bastante si tienen dudas y están pensando si invertir o no en torquepot les recomiendo mucho que vayan a ver este vídeo pues eso es lo que tengo por acá amigos y aquí en el canal de youtube muchas gracias a todos ya pasamos los 2000 ya estamos en 2010 pues vamos ahora a ver cuando llegamos a los 3000 les recuerdo para participar en la rifa de este domingo de 0.002 bitcoins que vengan aquí a bitcoin explotará próximamente el vídeo del domingo anterior con esta que dice aquí rifa doble punto 002 aquí chequen este vídeo dejen sus comentarios en este vídeo este contestando a la pregunta que hago y para que puedan participar en la rifa muy bien amigos pues con eso cierro el vídeo me despido espero que estén todos muy bien y cuídense bastante cuídense mucho quédense en casa por esta pandemia que estamos viviendo que estén muy bien amigos hasta luego bye bye y 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 Gracias por ver el video.